¿Cuál fue el resultado? Sí, la verdad es que sí. Segundo tiempo también estábamos muy bien, estábamos apretando, estábamos en campo del equipo contrario y igual nos ha sucedido como nos ha sucedido en primer tiempo. Hay que hacer pelotazos y ahí es donde nos han convertido. ¿Cuál va a trabajar de ahora con la verdad? Hay que levantar la cabeza, mirar para el día lo mismo que va a ser otro partido difícil, van a ser partidos complicados. Por ahí uno pensaba sacar un resultado positivo acá porque a eso hemos venido. Creo que hemos hecho bien las cosas, lamentablemente son desconcentraciones que nos pasan. Hay que ser más finos al momento de definir, se han creado ocasiones pero no se han completado. Sí, hemos tenido clarísimas por ahí frente mano a mano con el arquero y no nos ha sabido convertir. Tenemos que seguir trabajando. Al menos uno está tranquilo, pero sé que en el fútbol son los resultados y eso a veces se preocupa. Tranquilo porque Maxi terminó con las cuatro amarillas, no vio la tinta. Sí, no queríamos, teníamos cuidado. A mí me preocupan por ahí los arbitrajes, por ahí iba a haber algún encontrón y íbamos a perderlo, pero por eso también que no lo puse. Sí, la verdad es que uno tiene que ser frontal, hemos sido, ellos han tenido la suerte de convertir y nosotros no. ¿Cómo se recupera a su plantero con esa seguidilla tan corto tiempo de uno a otro partido? Sí, solamente el descanso, no tenemos mucho tiempo de trabajo, vamos a llegar por ahí mañana al amanecer, entrenaremos un poco en la tarde y ver el partido ya del día domingo. Profe, perdón que le cambie el tema, esta semana ha sonado mucho el tema de Favol. ¿Qué le merece justamente esta situación en Santa Cruz? Están recolestando firmas para que se cambie, son 14 años y mire, va a ser hasta el 2022 lo que dice el señor Pañado. ¿Cómo dice David? Es complicado, ellos se basan en lo que dicen los jugadores en actividad y no es tampoco así. Me preocupa porque yo también tengo un problema, que tengo una deuda con un club y que no me han cancelado la totalidad. Creo que hay varios jugadores que están así y creo que lo correcto es pelear para todos. Los jugadores han peleado para Sport Boys, pero el año pasado había un problema grande en Real Potosí, no cobraban seis meses y no hicieron nada. Entonces hay cosas que uno no entiende. En Bolivia tenemos que acostumbrarnos a manejar las cosas claramente y creo que es fácil. No sé cómo ellos se manejarán, pero como te digo yo, como he escuchado también a Menacho, de 20.000 le han dado seis mil, igual lo mismo me ha pasado a mí. Me deben una cota, no tengo una deuda grandísima con Sport Boys y era por miedo por ahí al ministro. Yo le había presentado una carta personalmente a él y ojalá se clarifique. Yo creo que es bueno el cambio. Lo hemos visto acá en el país, lo hemos sentido, lo hemos palpado y lo hemos hecho. Y creo que tenemos que acostumbrarnos a eso, al cambio. Profe, usted apoya el criterio de que la bola actúa para algunos bien, para algunos mal o para algunos en definitiva no actúa. Yo estoy convencido yo de eso. O sea, no solamente el caso del mío, yo he escuchado casos, varios casos y son más de seis mil jugadores. Ustedes se imaginan lo que sucede con el dinero, muchísimo dinero. Yo creo que lo correcto, David, tampoco favor, no tiene por qué enojarse. Si la gente pide un cambio, pues hay que dárselo. Si ha hecho bien las cosas, no tiene por qué temer. Y yo, la verdad, diría que haya elecciones y esto se califique. Gracias, Profe. Gracias, Profe. ¿Qué va a ser en este partido? No va a ser duro, complicado. Pero bueno, hay que recuperar de la mejor manera y dar todo de nosotros para el otro partido. Los partidos que prácticamente pierden por goleada, hay que mejorar algunas cosas. Sí, sí, la verdad que son detalles que nos están costando partidos, a veces desconcentraciones y todo eso. Pero bueno, vamos a ir mejorando día a día y sabemos que podemos. ¿Qué factor hay que mejorar, Jaime? En todas las líneas. Creo que creamos muchas ocasiones para poder convertir. Adelante no estuvimos finos y bueno, como te digo, hay que trabajar en todas las líneas y no regalar nada. Gracias, Camito. Sí, es difícil hacer un análisis, siempre lo digo. Después de un partido tan inmediato, tenemos que verlo con un poco más de calma. Me deja muy contento, sí, la contundencia que tuvimos en ataque. Veníamos con ese problema y me deja doblemente contento que Carmelo y Marco, sobre todo, que venían hace rato sin hacer goles, puedan convertir. Porque eso nos daba tranquilidad y que podemos retomar la senda de los triunfos. Me deja contento el resultado. El juego capaz que por ahí no tanto. No fuimos tan sólidos como otras veces, sobre todo en el medio campo. Pero es mejorable. Es preferible mejorar los errores con un triunfo como este que con una derrota. Ramiro Pacheco, Tivo Esporte. Profesor, buenas tardes. Bueno, se trabajó bien. Pero no pudimos concretar y se trabajó en eso, se trabajó en los errores para no volver a comentar hoy. ¿Es la primera vez que haces tres o no? Sí, es la primera vez, la primera vez aquí en Bolo, así que nada, estoy muy contento. Hay que seguir en esa misma línea, siempre con humildad y trabajo. ¿Con cuál gol te quedas? Con el tercero porque es el que suma, así que nada, muy contento por seguir marcando, espero seguir marcando. Como digo, siempre la humildad es el que te va a llegar al camino de la encima. ¿Alguien en especial este hat-trick? No, la verdad que a toda mi familia, a todas las personas que siempre me apoyan. Vos sabés que la familia es lo primordial, a mi novia, a todas. Entonces, muy feliz y contento. Gracias, Carmelo. Ahí estaban las palabras también.